Al fin conocemos tu proyecto tan esperado que nos habías adelantado algo durante el año. La vida siempre se encargó por llevarme por otros rumbos y finalmente he llegado a mis raíces a trabajar en lo que tanto me apasiona que es el diseño. Hay 30 artículos, zapatos, carteras, accesorios, collares, guantes, full arts, como este por ejemplo, todo con su logo. ¿Y de dónde te inspiraste? ¿A dónde fuiste para poder sacar las ideas? Bueno, partimos a París para adentrarme un poco en ese glamour de los años 40 que está rondeando en estos momentos la moda, la tendencia actual. Has aprendido mucho en cuanto a moda, a belleza, con todo lo que has viajado y con toda la gente que has conocido. ¿Cuáles son esos consejos que tú le quieres dar a la mujer de hoy día? Sentirse espléndida, guapísima y al mismo tiempo cómoda. Tú dices, no sé qué ponerme, bueno, con cuatro pantalones, dos polleras, un vestido, doce levitas, un par de full art, tienes para vestirte todo el invierno. ¿Y esto viene para después también? Vengo llegando de Nueva York, fui a ver la colección de primavera-verano, así es que ya tengo algunas cosas dando vuelta a mi cabeza para la próxima colección. ¿Y cómo ves a la mujer chilena? ¿Interesada en la moda? La mujer chilena es una mujer muy práctica y no es tan audaz y yo me siento muy identificada con eso. A mí me gusta sentirme cómoda, elegante, pero realmente apropiadamente vestida. ¿Y la Diana te pidió algún consejo? La Diana, la Diana no ha visto nada, los tengo a todos así, pero hay algunas cosas que están pensadas en ella fundamentalmente. Antes de que terminemos me gustaría que le enviades un saludo a mi subeditora, que acaba de tener guapuita y ella me dijo, por favor dile a Cecilia que yo soy amante de todo el estilo de ella. Ay, a Paulina que acabas de ser mamá, estás viviendo el momento más mágico de la vida de una mujer, así es que te mando un beso con todo mi amor, que disfrutes este momento precioso que te ha regalado la vida y bueno, que te están esperando todos, me imagino, con muchas ansias en la oficina, pero disfruta tu guapuita y que seas muy feliz y te vamos a estar esperando con la colección Tenemos Prendas para que te veas espléndida después de haber sido mamá. ¡Gracias!